La localidad de Alto Jaüel celebró en grande su aniversario 103. Entre grandes artistas, talento local y diversión para los más pequeños es lo que se vivió el pasado viernes, sábado y domingo, fin de semana que organizó la ilustre Municipalidad de Buin. Desde Sol y Lluvia, la sonora de Tommy Ray y Pato Villar y su banda, brindaron un espectáculo que llenó de música y color a los alto jaüelinos que llegaron a los festejos. Tres noches intensas que hicieron cantar, bailar y disfrutar a los vecinos con la celebración de un año más de Alto Jaüel.